La otra región de los Balcanes donde esta tradición es más prominente, más exagerada, es la actual Albania. En efecto, aquí están los famosos Labs, así se les llama, La Vedia, es una de las regiones de Albania, Camedia, que ya existían en tiempos de Roma, y así se llamaban, y estos pueblos también. En ocasiones los historiadores antiguos se refieren a ellos como bárbaros, porque están fuera de las fronteras de Grecia, pero están ahí. Bueno, ellos no, todo está ahí. En tiempos de Grecia y Roma no es que estaban aquí los griegos, aquí los romanos, cuando se tocara, y en el resto nada. El resto está lleno de gente, pueblos bárbaros, semibárbaros, que se van civilizando, conquistando, como lo quieran decir. En la tradición de la Beria es también muy intensa en este tipo de fenómenos, es la más conocida. Aquí se la llama isopolifonía. Aquí esta polifonía tradicional está basada en el isón. El isón es una especie de pie métrico o melódico, o una mistura de ambas cosas, sobre el cual se construye una canción. Todas estas canciones populares que estoy citando, que se dan a varias voces, así lo acabo de aclarar. No es que van ocurriendo sobre la marcha. No es que yo tenga cierta libertad cuando canto la melodía para adornarla, subirla. En ocasiones eso ocurre, sino que son canciones que todo el mundo conoce. Pues no sé qué ejemplos ponerle, aquí también tenemos música popular. En sus pueblos todo el mundo se conocerá ciertas canciones que la cantan las abuelas o que se cantan en fiestas, o lo que sea, pues algo así. Lo que quiero decir es que en algunos de estos pueblos la parte que se canta a coro, por ejemplo, la línea esta melódica del bajo, en todas partes no la canta el coro, pero en otras sí. Pues esa precisamente es la que menos sujeta a esta variación. ¿Por qué? Pues porque la canta todo el mundo. Es decir, de toda esta estructura, la que más entera ha podido sobrevivir durante el curso de los siglos, es precisamente la parte que todo el mundo canta. Porque me estoy explicando, ¿no? No lo sé, por unas caras que me ponen no lo sé, estoy intentando. Bien, en la Beria, la escala que se utiliza es casi siempre pentatónica, estos ornamentan, la Beria es una región de Albania, la Beria, Cameria, aquí se ornamenta, mientras que en Georgia no. En un momento saltaré a Georgia y lo aclararemos. ¿Qué más les podría decir? Ah, estábamos con el isón. Es decir, la estructura de estas piezas es un isón o un pie métrico o rítmico-melódico y tres solistas. El isón, la drona o el bordón. Cuando se dice un bordón o una drona, no hay por qué pensar en una nota larga que no se mueve. A veces es así, a veces se mueve cada dos compases, pero puede ser un ostinato también. Es una suerte de bajo o estructura continua que hay en la pieza que no está siempre en el bajo, como suele ocurrir en Occidente, sino que en ocasiones la ocupa la voz superior. Si quieren, antes de escuchar esto, les buscaré un par de ejemplos de lo que estoy diciendo, que los tengo aquí, para que entendamos mejor lo que estoy intentando decir. Canciones con segundas abundantes. Esta es de Bosnia-Herzegovina. Aquí ven las voces cómo se van moviendo. Tercera, cuarta, tercera, segunda. La cadencia de los dos bajos acaba en quinta. Esto es lo normal. Quinta, octava, unísono para acabar. Y en las secciones dentro de la canción, disorancias condensadas. Aquí vemos continuas, perdón, segundas, casi continuamente entre las dos voces superiores. Voy a buscar una de lo que estaba diciendo, creo que tengo una en Georgia. Aquí. Esta canción, por ejemplo, que son canciones, esta es de las más famosas en Georgia. Todo el mundo la conoce. Esto no la ha compuesto... En fin, ya lo aclararé cuando llegamos ahí. Aquí en el ostinato, está en la voz superior. La voz más aguda es la que hace este tipo de enredos. Y el bajo, en cambio, pues es terriblemente... De hecho, es la voz más melódica de las cuatro que hay. En este caso, en estas canciones de Georgia. Es que Georgia es un poco más complejo. Ahora entraré... He venido aquí para ilustrarles un ejemplo de lo que estaba diciendo. Ahora volveremos a Georgia. Bien, en el caso de la veria, mejor pongo el vídeo que va sobre eso. Es cortito también. Y ahora lo retomo. Estos están en castellano. Nos pueden ver fácilmente. La música polifónica tradicional de Albania puede dividirse en dos grandes grupos estilísticos. El de los Hex, al norte de Albania, y el de los Tots y los Blaps, que viven en el sur del país. La isopolifonía de Albania se caracteriza por cantos que constan de dos partes interpretadas en solo, Canto y contra canto, con un bordón coral. La música polifónica está en Internet. Línd vai ser yanda que only son los活ados. La estructura de las partes cantadas en solo varía según las diferentes maneras de cantar el bordón, que tiene una gran variedad de estructuras, especialmente en el estilo popular adoptado por todos los grupos que interpretan esta música. La palabra isu está relacionada con el son de la música litúrgica bizantina y tiene que ver con el bordón que acompaña el canto colifónico. En este caso isu no es lo mismo que los ritmos isométricos, aunque no lo confundan. Iso significa igual cuando hablamos de ritmos isométricos y el isu es una característica del canto ortodoxo también, de otras tradiciones. En estas tierras, en estos países, ya lo he dicho, también hay música litúrgica ortodoxa, la iglesia ortodoxa es cristiana, aunque no es católica. También hay polifonía y todo tipo de cosas, influido por nuestro sistema tonal europeo de los últimos 500 años. Eso está mostrando lo más arcaico, lo que está ahí desde siempre. El bordón se ejecuta de dos maneras. Entre los dos, es siempre un zumbido continuo correspondiente a la vocal E, por lo que los cantantes van respirando alternativamente, mientras que entre los laps, a veces el ritmo y acompaña el texto del canto. El periódico Interpretada principalmente por cantantes masculinos, esta música acompaña tradicionalmente una amplia variedad de acontecimientos sociales, bodas, funerales, fiestas de la cosecha, celebraciones religiosas y festivales como el Tijirokastra, muy famoso en Albania. En mi pueblo dirían que esta gente no sabe cantar, en el de ustedes no lo sé, y lo que digan ustedes cuando sacan de aquí, a mí no me preocupa. Yo lo que les digo es que esta gente está ahí hace siglos, no sabe desde cuándo cantando así. Ah, nos queda por escuchar uno de epiro, les voy a poner un epirote actual para que entiendan lo que estoy diciendo. Esta gente no son músicos como ustedes, son gente no músico. Escuchemos un epirote y de paso entenderán lo que es una canción de mesa que nos vamos a referir en un momento a ella cuando hablemos de Geogia. Vamos a dedicar media hora a casa a Geogia. Aquí tenemos un epirote. ¡No! ¡Ah! La vida es una comida familiar, hay otras. Ahora escucharemos cosas incluso un poco más sorprendentes. Si ustedes van a Epiro o a Albania o a Bulgaria, a estos puntos, a estos pueblos, tendrán que cantar. Bueno, pueden no cantar, pero lo que no podrán decir es que sí, soy músico, he estudiado en el Centro Superior de Alicante y tengo el título, pero me da vergüenza cantar. En estas regiones que les estoy señalando, el canto monofónico es muy raro. Veamos en Georgia qué pasa, esta región de aquí, porque el caso de Georgia ya es todavía más sorprendente. Ah, perdón, todavía más sorprendente. Esto es Georgia. Voy a avanzar un poco que tengo mapas solo para Georgia. Gracias por ver el video.